Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Tú me gustas Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical Por toda la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento 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 Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustas Tres lento Y lento Y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Ya 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 Y dale lento Metele violento Te puse regueto pa' que me pague ese cuerpo Métele hasta abajo Te adúrase el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métle cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzai, Pedro Capó, Joji Noriega 3808, Jaro Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise